¡Huevos días! Saludando, saludando, ¿de dónde se conectan? ¡Hello, hello! ¡Hello, hello! ¡Huevos días! ¡Huevos días! ¡Huevos días! A ver, si quieren un chiste, pongan corazones, ¿ok? Si quieren un chiste. ¿Quién quiere un chiste? Si quieren un chiste, pongan corazones o pongan un like para que yo vea, ¿ok? Y escriban chiste y les voy a decir un chiste. A ver, ¿qué piensan de las púlseras de San Benito? Con la medalla exorcizada. Estoy súper bien protegido. ¿Quién quiere un chiste? No hay corazones, entonces eso quiere decir que no quieren chiste. ¿Quién quiere un chiste? ¡Órale, cabritos! ¿Dónde están los chistes? Los que quieren un chiste. Ok. Bueno, estaban dos vecinas y una invita a la otra a misa. Y esta dice, ¡ay, no, vecinita! ¡Mis gallinas se quedan solas! ¡No puedo ir a misa! Y la otra insistió y le dijo, no te preocupes que Dios las va a cuidar a tus gallinas. Y pues, ¡sas! Se fueron a la iglesia. Y ese día, el padre en plena nisa dice, señores y señoras, Dios está con nosotros. Y la señora dice, ¡ay, y mis gallinas se quedaron solas! A ver, ¿les gustó? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, mis gallinas se quedaron solas! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hablando del perdón. Saben ustedes que casi al final de una misa, el sacerdote preguntó, ¿cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos? Y el 80% levantó la mano y el sacerdote volvió a repetir su pregunta y todos respondieron esa vez, ¡acepto a una viejita! Entonces el sacerdote la mira a ella y le dice, señora Conchita, ¿usted que no está dispuesta a perdonar sus enemigos? Y ella lo mira al sacerdote y le dice, ¡padre, yo no tengo enemigos! ¡Ay, señora Conchita, eso es muy raro! ¿Y cuántos años tiene? ¡Tengo 90 años, padre! Y todos en el templo empezaron a aplaudir. Y el sacerdote le pregunta a Conchita, le dice, ¡Conchita, ¿y puede usted pasar al frente y decirnos cómo se puede vivir 90 años sin tener enemigos? Y la dulce viejita pasa al frente, se dirige a todos en el templo y dice, ¡Porque a todos esos hijos de la guayaba ya se murieron! ¡Todos esos hijos de la guayaba ya se murieron! ¿Les gustó? Todos esos hijos de la guayaba ya se murieron. Pero bueno, cuando a Cristo le preguntan, ¿Cuántas veces debo yo de perdonar? Dijo Pedro, a mis hermanos. Cristo le dice, 77 veces 7. Eso quiere decir siempre. Pero para hacer esto, te tienes que perdonar a ti mismo. Y eso es algo súper difícil. Perdonarte a ti mismo. Yo tengo que lidiar con muchas personas que no pueden perdonarse a sí mismos. Para experimentar la sanación y liberación, te tienes que perdonar a ti mismo. Llegan las personas y quieren confesar lo que ya han confesado. Que han abortado, que han sido infieles con sus esposos, esposas, que no fueron buenas mamás, buenos papás. Que abusaron, que cometieron este error o este fracaso y siguen repitiendo el cassette. Si tú eres una de esas personas que ya recibiste el perdón de tus pecados y sigues repitiendo el cassette en tu cabeza una y otra vez. Eso quiere decir que ese pecado, ese aborto, ese engaño. Eso que te divorciaste una, dos o tres veces, ese fracaso, ese error, ese es tu Dios, no Jesucristo, que es puro perdón. Tu Dios no es misericordia, sino tu Dios es ese error. Y ahí está su problema de ustedes. Me duele mucho mi corazón. Cuántas personas siguen repitiendo en su cabeza lo que han hecho. Como viene conmigo una señora y me dice, Padre, yo ya he perdonado a mi ex marido, pero déjame decirte todo lo que me dijo ese hijo de la guayaba. Todo lo que me hizo y lo que me dijo, déjame contarte. Ella no lo ha perdonado, solo de labios para afuera. Pero Cristo nos enseña que tenemos que perdonar del corazón para experimentar la liberación en nuestro corazón. El enemigo, el demonio, en hebreo, Satanás es el acusador, el que viene a prenderte el cassette de todo lo que hiciste y de todo lo que te hicieron. Para poder lidiar con todos esos ataques diabólicos, tienes que reemplacer esos pensamientos negativos, diabólicos que vienen. Cuando el enemigo te ataca y te dice, no eres perdonado, mira lo que hiciste, tú tienes que reemplacer esos pensamientos con los pensamientos de Dios. No, yo fui perdonado. Cristo pagó por todos mis pecados. Todos mis pecados han sido perdonados. Yo soy libre. Las cadenas han sido rotas. Todos mis pecados han sido clavadas en la cruz. Cristo pagó por todos mis pecados. Todos mis pecados han sido clavados. Él derramó su sangre en la cruz por cada uno de mis pecados. Tu aborto fue clavado en la cruz. Eso que abortaste, eso es algo muy feo, que daña mucho a las mujeres. No se pueden perdonar. Tantas vienen conmigo. Ese aborto fue clavado en la cruz. Ese engaño fue clavado. Ese abuso, todo fue clavado. Ese divorcio, eso que andabas de cola suelta o de berija suelta, todo fue clavado. Que no fuiste buena madre, buen padre. Que cometiste errores y fracasos. Todo fue clavado en la cruz y todos tus pecados han sido pagados. Ahora el chiste es de perdonarte a ti mismo y ofrecer ese perdón a los demás en la vida. Eso es súper difícil, yo entiendo. Me duele mi corazón. ¿Cuántas personas vienen? Y traen el estrés. El rencor. El odio que los pudre. Y eso causa cáncer. ¿Por qué tanto cáncer ahorita? Por el estrés que la gente siente. Vino conmigo una señora y me dice, Padre, yo todo el tiempo estoy soñando con dos más uno, dos más uno. ¿Qué es eso, padre? ¿Qué es eso? Le dije, pues es estrés. Estrés. Eso que estás soñando con dos más uno, dos más uno, estrés. Y el estrés causa cáncer. Por eso todos los doctores te van a decir que la causa número uno de cáncer. Y todo el mundo llega ahorita conmigo con cáncer. Sigue con el odio, con el rencor, con los resentimientos, sigue deprimiéndote, sigue andando de ansioso por todo lo que hiciste o por todo lo que te hicieron. Mi papá me dijo la última vez que me visitó aquí en Las Vegas. Me dice, hijo, todo hubiese sido diferente en nuestras vidas si yo hubiese sabido perdonar a tu madre por haberme puesto los cuernos. Pero yo no sabía cómo perdonarla. Por eso se divorciaron mis papás. ¿Y ahorita creen ustedes que están felices? Mi mamá vive con un tipo en Chicago con el cual no está feliz. Tiene problemas estomacales, mi madre. Todo el tiempo tiene chorro. Tiene sus intestinos enfermos de los nervios. Tiene Irritable Bowel Syndrome. ¿Cómo se dice Irritable Bowel Syndrome? ¿Por qué no me están ayudando ustedes? ¿Cómo se dice eso? Irritable Bowel Syndrome. Cuando por los nervios, por la ansiedad y la depresión te da el chorro. Eso tiene mi madre. Y mi papá, ¿por qué creen ustedes que es alcohólico? ¿Cuándo se hizo alcohólico? Después del divorcio, se juntó con una mujer. Y por ser infeliz, por el rencor, por todo eso, se refugió en el alcohol. Los va a pudrir todo eso. Les va a destruir sus vidas. ¿Cuántos de ustedes, por los engaños de sus esposos, porque eso es muy común hoy en día, que se ponen los cuernos? Me duele mi corazón. Ustedes, ¿por qué tu esposo te puso los cuernos en el trabajo? Lo vas a dejar. Allá, una golfa se acostó con él. ¿Y tú vas a dejar que una golfa te arruina la vida? ¿Cómo mi papá dejó que el engaño de mi madre hacia él cuando ella se vino a Estados Unidos y estaba aquí sola por un tiempo y obviamente eso pasa bien mucho en la vida de ustedes? que se engañan en sus trabajos y ustedes van a dejar que una golfa les arruine la vida. ¡Ay, me duele mucho mi corazón! Por falta del perdón ustedes van a acabar con sus matrimonios y con su familia. Yo llegué a pesar 325 libras por el estrés de ver a mi padre golpear a mi madre. me escondía en un clóset yo eso es lo que les preparan ustedes a sus hijos. me duele mucho mi corazón que todo eso está pasando y van a van a tener cáncer ustedes y otras enfermedades por la falta del perdón pero ustedes me dicen padre ¿pero cómo? ¿cómo voy yo a perdonar a mi esposo? eso es fácil decir pero ¿cómo? dame la receta padre ahí te va ahorita te voy a explicar porque mi papá me dijo yo no sabía cómo a la fundadora de la Cruz Roja Internacional Clara Barton su esposo la engañó con su mejor amiga no una golfa sino su mejor amiga bueno también pudiese haber sido una golfa quién sabe ok pero bueno eso pasa mucho entonces después de un tiempo Clara Barton tomó para atrás a su esposo o sea no lo votó como muchas de ustedes hacen cuando sus esposos los engañan ustedes se quieren deshacer de él y luego los castigan no quieren tener sexo con él ya piensan que eso va sanar su matrimonio la mejor manera de perdonarse en el matrimonio es tener sexo y mucho porque cómo vas a estar en un acto así de íntimo enojado o con rencor entonces Clara Barton una mujer santa aceptó a su esposo para atrás y también se comenzó a relacionar con la amiga la comadre que se acostó con su esposo y todas las pedorras del pueblo le empezaron a decir Clara que no te acuerdas de lo que ella te hizo que no te acuerdas de lo que él te hizo y Clara los miró a ellos a toda esa bola y les dijo yo no me acuerdo de lo que me hicieron ellos pero me acuerdo del momento en el que yo decidí a perdonarlos el perdón es una decisión tú tienes que decidir perdonar y vivir ese perdón y dejar las babosadas de decir me voy a olvidar de lo que me hizo cómo es posible que tú te vas a olvidar de que él se fue con una golfa cómo no te vas a olvidar pero puedes decidir por el bien de tu familia y de tu matrimonio porque te casaste con él por toda la vida o cuando te estabas casando dijiste oh si si él se va con una golfa lo voy a dejar ¿por qué son tan tercos? no cuando tú te casaste dijiste voy a estar contigo viejo hasta la muerte nos separe eso dijiste y eso prometiste y no te vas para atrás la gente me pregunta padre ¿es posible perdonar una infidelidad? no que es posible es necesario porque los hombres funcionan diferente para un hombre tener sexo es como saludarte con la mano así ok los hombres tienen su mente diferente que la mujer la mujer se entrega completamente en el acto sexual por eso ustedes mujeres son tan peligrosas después de un engaño porque para ustedes eso es algo no se vuelven lobas ustedes tigrisas no se vuelven asesinas ustedes por eso una mujer cuando yo siempre les pregunto cuando voy casando a una pareja antes del matrimonio les digo cuando los estoy entrevistando y ustedes saben que tienen que estar casados por el resto de la vida y si él te sea infiel vas a perdonarlo eso es algo que es parte del matrimonio que si él te sea infiel no lo puedes dejar tú sabes eso están dispuestos ustedes a estar juntos toda la vida aunque sea que fallen y se acuestan con una golfa o con un golfo y una vez la mujer me mira a mi padre pues eso no es necesario porque si él me sea infiel si me pone un cuerno lo mato padre me dijo ella lo mato si me sea infiel porque las mujeres son así de bravas por eso ustedes hombres no entienden cómo prenden a la mujer con un engaño las prenden se vuelven locas asesinas se vuelven yo he visto bien bravas pero tú mujer si tu esposo te ha sido infiel vas a dejar que una golfa te arruine tu matrimonio y arruine la vida a tus hijos por un momento de calentura que le pasó y más cuántas de ustedes sorprendidas que sus esposos los engañan en los trabajos si pasa doce horas en el trabajo seis días por semana o siete días a veces hasta catorce horas en el trabajo qué sorpresa que pasa más tiempo en el trabajo con las mujeres en el trabajo que contigo en la casa y luego ¡sorpresa! ¿por qué son así? no sean tarrugas si tu esposo pasa más tiempo con las del trabajo que contigo te va a engañar te va a poner cuernos por eso la vida de la familia es diez veces más importante que la vida del trabajo nuestro Señor Jesucristo vivió treinta años con José y María en la casa de Nazaret y sólo tres años pasó trabajando afuera de la casa por cada año de trabajar diez años pasó santificándose en el seno de la familia por eso la familia es diez veces más importante que tu vida del trabajo tu vida privada es diez veces más importante que tu vida pública y ustedes viven al revés porque se sienten vacas que tienen dos estómagos creen que van a comer con dos cucharras se matan ustedes trabajando porque vives en una trailer y quieres vivir en un apartamento ya que vas a vivir en un apartamento vas a querer una casa y después de una casa vas a querer una mansión porque el hombre nunca está satisfecho hasta que aprenda a estar satisfecho ahorita con lo que tienes tienes que estar satisfecho con lo que tienes y darle gracias a Dios ahorita por lo que tienes y no ver de lo que no tienes sino ver lo que tienes una vez que yo entré en una casa en Oaxaca sin piso en las montañas de Oaxaca no tenían electricidad no tenían baño la señora nos hizo tortillas para comer con un poquito de chile y algo de sal y algo de frijoles y al final de eso ella me mira a mí y me dice padre yo solo te quiero pedir un solo favor pida por favor me dijo ella por todos los pobres en el mundo porque nosotros gracias a Dios no somos pobres somos tan bendecidos no somos pobres nosotros somos bendecidos y ustedes sienten que tienen su vida jodida y siempre la vas a tener jodida porque la pobreza está aquí la jodeza está aquí tú te limitas con el pensamiento eres tu propio peor enemigo por eso nunca vas a progresar y por eso vives deprimido ansioso y con el estrés y te va a pegar cáncer ¿por qué tanto cáncer? ¿por qué tantos suicidios? tanta depresión por los rencores falta de perdón y el odio aprendan ustedes de Clara Barton yo sé de lo que estoy hablando yo estoy viviendo las consecuencias en mi propia familia de la falta del perdón mis padres divorciados ¿por qué llegué yo a pesar 325 libras? traigo hernias problemas estomacales estoy dañado psicológicamente por lo que hicieron mis papás por el daño que hicieron a mí y a mi hermano mi hermano comenzó a usar drogas aquí en Estados Unidos para escaparse del estrés que causan ustedes y me van a venir y decir yo amo a mis hijos esas palabras yo te amo mijo no valen el esfuerzo del respiro que te cuesta padecirlos si no están acompañadas con hechos amas a tus hijos ponlo en práctica creales un ambiente de amor y del perdón y no dejar que una golfa arruine a tu vida porque tu esposo te fue infiel o porque cometió errores o porque tu esposa cometió un error tú vas a dejar que te arruine la vida un demonio que vino lo que hicieron mis papás les estoy hablando de mi dolor estoy abriendo mi corazón con ustedes que no cometan los mismos errores y que dejen ustedes su mentalidad de cartera dejen de prostituirse ustedes son grandes prostitutos pirujos son muchos en los trabajos se venden ustedes vienen a Estados Unidos a hacer pirujos a pirujarse a prostituirse están en el trabajo y te dicen no trabaja cuatro horas más y ahorita más cuando falta trabajadores en Estados Unidos eso es lo que estoy viendo más los hijos todos descuidados en la casa tú nunca tienes tiempo para ellos porque piensas que lo mejor de darles a tus hijos es comprarles una computadora o un nuevo iPhone o unos nuevos zapatos o llevarlos a las compras o darles la mejor ropa lo mejor que le puedes dar a tus hijos es tu tiempo tu tiempo no tiene precio y lo mejor que tienes lo estás vendiendo eres un prostituto y señalas en la calle a las prostitutas y te prostituyes tú vendes a tus hijos al trabajo oh pero mis hijos necesitan tus hijos necesitan a ti si así fuera que el materialismo darles todo lo mejor en cuestiones materiales salvara la vida a sus hijos las prisiones las prisiones en estados unidos no estuviesen rellenas de sus hijos de ustedes latinos vayan vayan ustedes a las prisiones a la cárcel aquí en estados unidos quienes están ahí sus hijos de ustedes no mexicanos que llegan aquí porque estos se friegan trabajando sino sus hijos de ustedes a los cuales tú te matas dar todo y no les das nada yo pasé tres años visitando a los presos en la prisión más dura de toda california repleta rellena de los hijos de ustedes la mayoría de los ángeles nacidos acá en estados unidos tenían todo y no tenían nada y los papás como ustedes fregándose matándose trabajando para darles lo mejor y no les daban nada y esos hijos terminaron en la pandilla drogándose alcoholizándose y luego terminaron matando adentro de la pandilla y terminaron encarcelados por vida yo siempre me preguntaba visitando a ellos cómo es posible que yo también soy inmigrante yo llegué a este país como niño me trajeron a este país como niño cuál es la diferencia entre yo y ellos que tan son hijos de inmigrantes cuál es la diferencia que ellos vienen de familia perfecta o disfuncional cuál es la no cuál cuál es la diferencia que ellos llegan de familias disfuncionales y yo vengo de una familia perfecta eso de venir de una familia disfuncional los llevó a la cárcel y yo vengo de una familia perfecta por eso soy un sacerdote no yo también vengo de una familia disfuncional yo vi a mi padre golpear a mi madre toda mi niñez tengo cicatrices en mi cabeza cuando mi papá aventaba trastes para pegar a mi madre y me cortaba la cabeza me escondía en el closet yo para huirme porque yo quería proteger a mi mamá cuando mi papá la golpeaba porque ella le fue infiel me duele mucho mi corazón hablar de esto porque me recuerda estos tiempos pero lo comparto con ustedes para sanar a ustedes para liberarlos ¿cuál es la diferencia? me pregunto yo que a mi la vida me dio pobreza la vida a mi me dio sufrimiento y pobreza yo fui pobre yo comía la comida de los puercos en polonia no tenía yo que comer cuando estaba creciendo llegué yo a este país y vivíamos nosotros en un sótano en un basement en chicago no teníamos nosotros muebles no tenía que comer yo muchas veces cuando llegamos aquí luego fui a la escuela nos daban de comer la vida me dio sufrimiento y pobreza y ustedes quieren prevenir la pobreza para sus hijos que no sufra mi hijo que tenga todo mi hijo por eso estoy trabajando 14 horas y ese hijo va a terminar en la pandilla y en la cárcel o se va a terminar suicidando como hacen muchos van a ver no tienen tiempo para sus hijos ustedes luego lloran cuando yo voy al cemeterio o a la funeraria dale el amor ahorita no esperes a que se muera mañana es el día de las madres me da cosa en los funerales cuantas flores floripondios grandes traen ustedes a las mamás cuando ya están muertas llévale flores ahorita baboso no cuando se muera no esperes a que se muere a darle valor a tus papás sino ahorita y dale lo mejor a tus hijos que eres tú dale tú tu tiempo eso no tiene precio que es lo mejor que tengo yo lo más valioso mi tiempo y eso lo doy a ustedes porque los amo yo no les puedo dar dinero ni cosas ni eso porque no tengo pero lo más valioso que tengo es mi tiempo y eso se lo entrego a ustedes porque los amo mucho y ustedes lo más valioso que tienen lo entregan a los dueños de sus trabajos por eso se están prostituyendo son grandes prostitutos pirujos se están pirujeando andan de cola suelta en sus trabajos yo entiendo todo eso porque ustedes vienen de de países donde no tenían trabajo y piensan que aquí van a ir en contra del trabajo los están utilizando los gringos y ustedes por babosos se dejan los gringos los utilizan a ustedes los están utilizando como utilizaron a mi mamá saben ustedes que mi mamá pasó 25 años trabajando para una familia en Chicago de ricos sumamente ricos la utilizaban a ella ella me vendió a mí para esa familia nunca tenía tiempo para mí pero para ellos tenía siempre tiempo ella y después de 25 años cuando ya no podía mi mamá limpiarles el piso de rodillas la despidieron la despidieron como una basura y lo mismo van a hacer contigo tú crees que les importas en tu trabajo te usan y te dejas dejen ustedes esas actitudes re feas dejen ustedes y perdónense unos a otros de corazón es tu esposo te engañó pero es tu esposo agárralo de la lonja es tuya es tu viejita y lucha por ella es tu familia tienen que ser ustedes grandes guerreros en cuestiones de sus familias luchar por su familia no dejarse que alguien les arruine la vida familiar porque no están comentando ustedes de todo lo que estoy diciendo es muy triste me duele mucho mi corazón yo ya no quería ser sacerdote cuando estaba en el seminario porque yo guardaba mucho rencor mucho resentimiento mucho odio en contra de mis papás porque después de que se divorciaron mis papás yo me fui a vivir con mi mamá y mi mamá metió a un hombre en la casa y ese hombre como yo quería tener a mi familia para atrás mis papás juntos ese hombre le dijo a mi mamá o se va él o me voy yo y mi mamá vino conmigo y me dijo hijo tú te tienes que ir a vivir con tu papá y yo me fui con mi papá a su casa y él ya tenía su vieja con él y me dijo mi papá nosotros no tenemos lugar para ti aquí te tienes que vivir con una tía te tienes que ir a vivir con una tía se imaginan ustedes cómo me sentía yo de traicionado de abandonado por mis propios papás por mi propia madre y yo le dije a un sacerdote en el seminario yo no puedo ser sacerdote porque yo guardo este rencor en mi corazón y él me dijo mira la cruz que dijo cristo en la cruz padre perdónalos porque no saben lo que hacen y a quiénes se refería cristo a los romanos que lo crucificaron a los judíos a los que gritaban crucifícalo ahí al sanedrín a los fariseos no cristo se refería a los doce apóstoles que lo abandonaron él tenía que caminar y cargar su cruz solo porque los doce lo abandonaron lo dejaron a él a solas él tenía que cargarlo solo lo dejaron solo abandonado en la cruz y cristo dijo perdónalos padre porque no saben lo que hacen y me llegó la liberación porque los doce apóstoles era su familia él escogió a los doce porque no quería caminar solo doce en la biblia se refiere a la iglesia como doce tribus de israel o doce apóstoles es la iglesia y tu casa es una iglesia tu vida familiar es una iglesia doméstica tú tienes una iglesia en tu casa y tienes que aprender a perdonar a esa iglesia que te hace daño porque los que más te aman más daño te hacen quiénes son los que más te han dañado tus papás tus hermanos tu esposo tus hijos nuestra familia es la que te daña más te humilla te hiere te lastima la familia como lo lastimaron a nuestro señor jesucristo pero aún cristo los quería quería a los doce apóstoles porque no quería caminar solo que serías tú sin tu familia caminarías solo en esta vida y como cristo no quería caminar solo en esta vida tú tampoco no quieres caminar solo en esta vida por eso tienes que aprender a decir lo mismo que dijo cristo padre perdónalos porque no saben lo que hacen me llegó eso a mi corazón se me levantó una piedra porque mi mamá fue abusada por su propio papá él abusó de ella además de eso era comunismo cuando mi mamá iba a nacer cuando mi abuelita quedó embarazada con la segunda hija mi mamá es segunda hija me duele mi corazón hablar de esto era comunismo y solo se podía tener un solo hijo y mi abuelita quedó embarazada y vivían en vaubje en una ciudad en un apartamento que les dieron los comunistas y dijeron los comunistas que solo puedes tener un hijo y si tienes más de un hijo te vas a tener que ir a al pueblo a trabajar en el campo vas a ser campesino con más de un hijo y cuando mi abuelita salió embarazada mi abuelo le dijo a mi abuelita que tenía que abortar y pagó el aborto de mi madre mi abuelo pagó el aborto de mi madre y siempre le decía a mi abuelito a mi mamá todo en la vida sería diferente si no hubieses nacido yo preferiría mil veces que no hubieses nacido le decía mi abuelo toda la vida a mi madre yo prefería que tú no hubieses nacido mil veces yo pagué el aborto y tu madre no te abortó tú nos jodiste la vida decía mi abuelito toda la vida a mi madre ella escuchó eso de su propio padre que era un estorbo mi mamá creció con eso de que no fue deseada ni querida están ustedes están ustedes entendiendo por qué mi mamá me hizo lo que me hizo porque las personas dañadas heridas dañan y hieren y lastiman de su propio daño psicológico de sus propias heridas me hirió me lastimó mi madre y es lo mismo que pasa en la vida de ustedes los que te lastiman en esta vida lo hacen de sus propias heridas si mi mamá supiese lo que estuviese haciendo no lo hubiese hecho están entendiendo pero ella no sabía lo que estaba haciendo los alcohólicos vienen de familias alcoholizadas todos los psicólogos y psiquiatras dicen eso los violadores vienen de familias donde fueron violados por qué no están ustedes comentando yo no entiendo eso por qué no comentan si yo me he abierto mi corazón con todos ustedes por qué no han comentado aquí dice no se burlen del padre adam está predicando si muchos se burlan de mí me duele mi corazón no muchos muchos se burlan de mí y ustedes no están saturando este video con comentarios buenos cómo se quita el mal con el bien cómo se combate el odio con el amor por eso a toda esa gente maluca malintencionada que me lastiman ellos más a mí me abren mis heridas cuando me dicen lo que dicen ustedes deberían de saturar este video con buenos comentarios y compartirlo han puesto un like en mi página del facebook me están siguiendo ustedes formalmente por qué no les doy vergüenza por qué no compartan para que toda la gente siga mis videos hagan tiktoks muchos tiktoks porque no hacen tiktoks muchos compartan todo estamos sembrando amor paz entendimiento el padre cotas da de la que envicia ya ves te cae mal pero dios te puso aquí aquí estás exactamente ustedes están aquí porque yo no les doy de la que les gusta sino les doy de la que los envicia la palabra de dios y a todos mis enemigos les mando besos todos los que están comentando que soy afeminado o otras cosas a todos ellos no que se les quite lo cabrito besos saben todos esos que están comentando esos ellos quieren un beso mío por eso están comentando eso están aquí porque se enamoraron de mí porque les doy de la que los envicia por eso están aquí yo los amo todos de todo mi corazón amo a todos hasta mis enemigos los amo y los bendigo que se les quite lo pentonto que se les quite lo amargado que se les quite la cara de pedo que traen atorrado suelta el pedo no hay nada peor que un pedo atorrado andan con su cara de vinagre cara de funeral gente de religión me cantan gordos me caen regordos me caen gordos y que no me tienen que caer todos bien tengo que amar a todos pero no me tienen que caer todos bien no toda esa gente persinada de religión me se creen el padre dijo dicen peores cosas en sus casas gente persinada espantados del muerto y bien abrazados de sus huevos así son espantados del muerto y abrazados agarrados de sus huevos así son y señalan a todos porque nosotros hablamos de todos sin tapujos somos transparentes y ellos son fingidos pretenden que sigan pretendiendo a ver cómo les va a ir reprimidos exactamente padre ellos son los afeminados reprimidos exacto 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 exactamente ellos viven una vida jodida y quieren que yo la vivo igual yo no soy de pensilvania yo soy de jesucristo aleluya él me liberó y yo no soy de ninguna religión la religión mató a nuestro señor jesucristo lo crucificaron yo soy de jesucristo él me salvó no una religión miren lo que ha hecho la religión a través de la historia cuántas guerras y recientemente en la iglesia católica romana cuántos niños abusados de eso no se habla de eso no se habla me da cosa saben ustedes aquí en las vegas en todas las parroquias católicas romanas tienen una carta publicada acerca de mí no ellos la diócesis de las vegas ha publicado los obispos aquí en las vegas han publicado una carta acerca de mí y todas las parroquias católicas romanas tienen esa carta publicada el sitio del internet de la diócesis católica romana de las vegas tiene la carta todavía allá con puras mentiras obviamente puras mentiras porque son mentirosos fariseos mentirosos obviamente gente de la religión han publicado cartas acerca de mí ¿por qué no han publicado cartas de los pedófilos cuando un sacerdote abusaba de niños no publicaron eso ¿ah? para darle alerta a toda la gente ojo que este es un pedófilo va a abusar de los niños ah no eso escondían escondían eso escondieron debajo de la carpeta ¿ah? por años ¿no? a esos sacerdotes no los publicaron pero cuando un sacerdote quiere servir a toda la gente atraer a las personas a Dios y tiene una manera de predicar que no les gusta a ellos porque ustedes saben que a mí me votaron de aquí de Las Vegas porque decían que yo no era parte de esta diócesis porque yo cuando llegué aquí era prestado según así decían ¿no? que a mí me prestaron de California llegué aquí y con toda la envidia de toda la bola de ellos ¿ah? se deshicieron de mí aunque yo necesitaba estar aquí por cuestiones de salud y yo servía con todo corazón a todas las personas aquí en Las Vegas y se deshicieron de mí ellos ¿ah? y esas culebras regresé y me junté yo con una iglesia reconocida por el Vaticano como válida la iglesia católica polaca nacional es reconocida que tiene todo válido y eso está en el sitio del internet de los obispos católicos romanos busquen ustedes la declaración de la unidad entre la iglesia católica polaca nacional y la iglesia católica romana además cada misalito que aparece en cada parroquia católica romana invita a los católicos polacos a comulgar si no si no fuéramos nosotros católicos ¿ustedes creen que nos invitarían a comulgar en las iglesias católicas romanas? somos católicos iguales el padre Adam no se cambió de religión ellos lo dicen todo esto para calumniarme para que ustedes no vengan conmigo porque les doy miedo yo y saben lo que les da miedo a ellos que ustedes me buscan eso es lo que no quieren que ustedes me buscan que ustedes se alimenten con la palabra de Dios porque ellos no los alimentan a ustedes esas culebras esa es la pura verdad y mienten dicen que la iglesia católica polaca no cree en la Virgen María tenemos nosotros parroquias de la Inmaculada Concepción o de la Asunción mienten ellos son mentirosos lo que han hecho siempre a través de siglos mentir para controlar y eso es abuso espiritual los están abusando la religión abusa espiritualmente no se dejen ustedes abusar espiritualmente por gente que según tiene mitras saben la mitra es la gorra que lleva el obispo y como se llama el que le cargue la mitra al señor obispo como se llama se llama el mitracero eso está en la real academia española el que le cargue la mitra es el mitracero yo nunca fui ningún mitracero de ningún obispo y ustedes van a decir pues por eso te fue como te fue me fue re bien porque los tengo a ustedes y ocupo a ustedes yo soy sacerdote para ustedes no para obispos otros sacerdotes envidiosos yo soy sacerdote de ustedes yo me mato todos los días sirviendo a ustedes porque yo los amo a ustedes y eso es lo que celan y mienten envidian en vez de preguntarse cuando no yo estaba aquí ¿qué es lo que hace el padre Adam para que se llena el templo tanto para que la gente venga ¿qué es lo que hace? él a lo mejor vamos a aprender de él ¡no! hay que botarlo y deshacernos de él y me callaron la boca ustedes saben cuando yo me fui de Las Vegas yo tenía prohibido poner algún sermón en el internet en el facebook me callaron la boca como a padre Pío por muchos años ¿verdad? los obispos porque la verdad no les conviene a ellos son de estos que no hacen nada y no dejan hacer y yo dije ni madres pero a mí cuando me mandaron de acá a California de Las Vegas me prohibieron salir en las redes sociales ¿y qué pasó? ¿qué pasó? Dios tiene su plan pasó la pandemia y esas culebras todos los sacerdotes tenían que salir en las redes sociales y ni modo que hubiesen dicho no al padre Adam él no puede me mandaron a un pueblo del más lejos para que la gente no tuviese acceso de mí todos ustedes que me visitaron en el pueblo donde yo estaba antes de venir acá a Las Vegas esta vez saben que me tenían bien aislado alejado para que la gente para que ustedes no tuviesen acceso a mí no querían que ustedes se alimentaran de mí ese es el trabajo diabólico eso es del demonio y ahorita les consta les duele les arde a ellos que el padre Adam fue más astuto que ellos que buscó una iglesia válida católica y que me junté con esa iglesia y que abrí una parroquia de la divina misericordia en Las Vegas de la iglesia católica polaca nacional les duele por eso están divulgando y en los sitios del internet oficiales de todas las parroquias católicas romanas aquí en Las Vegas tienen cartas publicadas de mí con mentiras ¿por qué no han publicado cartas ¿por qué no han publicado cartas cuando sacerdotes abusan de niños? ¿para dar alerta a la gente? ay pero el padre Adam es tan peligroso te va te va a pasar algo te va a pasar una enfermedad te voy a pasar la fe y eso es lo que no quieren ellos porque no les duele que la gente se cambia de religión eso no les duele les vale les vale madre que ustedes se cambian de religión no hacen nada para ayudarles a ustedes no hacen absolutamente nada porque hay miles y miles de personas y ellos dicen no si se cambian un mil o dos mil que tienen ¿no? ¿qué tienen? por eso no les dan agua bendita exorcizada por eso no les dan sal bendita exorcizada por eso no los bendicen ¿no? ponen tantas trabas para que ustedes bauticen para que tengan sus sacramentos ¿no? 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 eso de que ustedes se cambian de religión eso no les importa porque no hacen nada ¿no? no traen sacerdotes que sepan hablar ¿no? otras cosas no es es increíble es increíble en vez de preguntarse ¿qué es lo que hace el padre Adam de su envidia de sus celos no más tiran ¿no? y calumnian y mienten ¿no? y yo voy a seguir abriendo mi boca ¿no? porque yo sé cosas ¿ah? si yo si yo abría mi boca ¿ah? yo no soy de esos que se cae a la boca ¿no? o yo yo me he portado de lo más bien ¿ah? de lo más bien pero que no me preven ¿ah? porque yo tengo que defender a ustedes y defender a mi parroquia yo tengo celo de ustedes ¿ah? como mienten ellos diciendo ¡oh! no es un sacerdote sacerdote y aquí están repitiendo muchos de esto ¿no? yo fui ordenado sacerdote el 22 de mayo 2010 22 de mayo que se les grave y una vez un hombre ordenado sacerdote sacerdote para siempre yo fui ordenado sacerdote católico apostólico y romano 22 de mayo 2010 en Napa California en la iglesia de San Juan Bautista por el obispo Daniel Walsh un obispo católico apostólico y romano y ese sacerdocio nadie me va a quitar ni el papa ni nadie y jamás un obispo ¿eh? nadie nadie me va a quitar mi sacerdocio esa es teología básica católica que una vez un hombre ordenado sacerdote es sacerdote para siempre porque el orden sacerdotal imprime carácter no se quita no se borra y publicaron ellos aquí en Las Vegas que el padre Adam es un former priest former o sea que era sacerdote babosos pero aparte de babosos son mentirosos ¿saben ustedes? porque ellos bien saben estos obispos que publican esto aquí en Las Vegas y sacerdotes ellos bien saben que nadie me quita el sacerdocio y quieren mentir a ustedes y ellos bien saben que la iglesia católica polaca nacional es una iglesia católica válida con sacramentos válidos y mienten mienten ¿eh? mienten a ustedes porque no quieren que ustedes vengan conmigo ellos quieren hacerles saber a ustedes que el padre Adam se cambió de religión ¿ustedes ustedes me creen capaz de cambiarme de religión? ¿yo? yo amo a mi virgen de Guadalupe es lo máximo ustedes yo compartan este live por favor ¿eh? compartan ¿eh? compartan ustedes aquí Mónica Quijada dice no todos estamos libres de hablar por nuestros derechos este padre tiene huevos gracias mi amor te amo mucho comenten ustedes ¿eh? si eres sacerdote católico no eres pastor evangélico ¿eh? exactamente yo soy un sacerdote católico exactamente soy un sacerdote católico polaco ¿eh? pero fui ordenado sacerdote católico apostólico y romano y no me salí yo a mí no me votaron yo me salí de la diócesis de Santa Rosa para regresarme a Las Vegas y estoy en una iglesia católica polaca nacional la iglesia católica polaca nacional es una iglesia válida reconocida con válidos sacramentos todo válido el mismo Vaticano tiene documentos donde reconoce todo que todo es válido yo no me he cambiado de religión busquen ustedes pncc.org es el sitio del internet de la iglesia católica polaca nacional yo no me inventé una iglesia yo no abrí una iglesia abrí una parroquia de la divina misericordia en Las Vegas para servir a todos ustedes para prevenir esto de que tantos de nuestra comunidad están yendo con brujos con curanderos con espiritistas para ayudar a ustedes porque los amo mucho y hablo de todo esto ahorita tengo un amigo sacerdote que me dice oyes tú tienes que hablar porque ya se están pasando ya va un año que están publicando las cosas acerca de ti ok no tengas miedo me dijo bueno no tengo miedo pero no quería hablar porque pues para qué vas a para qué tocar la caca va a oler no va a apestar no y todos esos que hablan así de mí tienen su boca conectada a su fundío no cuando hablan sale pura caca entonces para qué voy yo a meter no tocando la caca porque va a apestar no hablan pura caca les sale de la boca que de onda nos amo mucho a todos ustedes compartan compartan por favor les pido de todo corazón que Dios los bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén